Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de Calificando Skins del fase número 4. Espero que les guste el video. Bueno chicos, esto es lo que veremos hoy día. El Calificando Skins número 3 del fase 4. Primero vamos con el primer nivel, el Ojo de Halcón. No me gustó casi nada porque no es muy original. Le doy como un 3.7 de 10 porque no me gustó casi nada. Después tenemos al Carburo, que es mejor que el Ojo de Halcón. O sea, no me gustó casi tanto. Pero un poco así. O sea, le doy un 5.8 de 10. El primer nivel del fase también. Se lo tengo puesto. Después del Liger del Escuadrón del 87. Este está bueno porque, o sea, me gustan como sus tatuajes. Pero, no sé. También está como muy común. Muy común, así como muy básica. Y por eso le doy un 6 de 10. Me gustó, pero no tanto. Bueno, en el quinto puesto tenemos a esta superheroína. Que se llamaba Valor. La verdad es que me gustó como su aspecto y todo. Pero, no sé. No encantó, pero está más o menos. De línea del 71. Le doy un 6.3 de 10. Está ahí, está ahí. En el cuarto lugar tenemos a la chica Dulce. Que se llama Zoe. La de línea del 47. La verdad es que está buena. Como en las preguntas y todo. Y está en el cuarto lugar y le doy un 7.2 de 10. En el 47. Bueno, en el número 3 tenemos al visitante. Que su nivel del pase es como el que era la escenopulta de esa temporada. Y está buena. Está como un robot humano. Que después estuvo en la nave. En el evento de Estela. Por eso le doy un 7.8 de 10. El número 3. Nos pasamos al número 2. Que es el omega. Que está muy buena. Porque se puede cambiar. Porque se puede cambiar de calidad. De aspecto. Y está muy buena. Muy muy buena. Le doy un 8.2 de 10. La verdad está muy buena. Genial 100. Ya con el número 2. Y el número 1. Que es muy pero muy buena. Me gustó. La técnica. Creo que escribía su nombre. Que me gusta mucho como los colores. Como los autífonos. En el cual yo no sé si son autífonos. Y con los grafitis. Me gustó mucho pero mucho. Desde el nivel 23. Y en el primer lugar. Siquiá. Y le doy un 9.3. De. De puntuación. Y me gustó el número 1. Bueno. Eh. Si no están suscritos. Suscribanse. Y dejen su buen like. Para que darnos. Con. 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 Bueno. Eso fue todo por hoy. Chicos. Nos vemos. Chao. Lo. Lo.